...de la ira, ¿no? De la rabia de muchas personas que iban a ver también el partido. Hay opiniones de lado. A ver, escuchemos. Soy de Tocopilla, vengo de vacaciones y esto, desgraciado, 50 giles, poiga. 50 estúpidos delincuentes que no son de la fe, son activistas. Y llegan y nos echan, poiga. Tuvimos que arrancar porque estábamos justo en ese lado. Entonces, no es justo, no es justo. Soy muy enfadada, muy enfadada, enojada. Ahora vengo de Tocopilla para ir a mi católica, soy socia, hago tremendo esfuerzo. Y estos imbéciles nos sacan del estadio. Son muy apenadas, muy apenadas, muy apenadas. ¿Se quiere decir algo? Sí, que se hagan atacar esto, loco. Mira, el equipo de fútbol es distinto, las demandas sociales también son distintas. El equipo se cuida, el estadio no se rompe, por si acaso, para que escuchen. Les digo a todos ustedes los que están rompiendo el estadio. Esto no tiene que ver ni con clases, ni con nada. Esto es delincuencia, delincuencia pura, no más disminuidad. El estadio, el 90% de la persona quería que esto se jugara. Mano dura, Gonzalo Grumel.